América Latina registra más de 100.000 casos de COVID-19 y 5.000 víctimas fatales. Los gobiernos de la región acuden al mercado internacional en busca de insumos médicos. China emerge como el principal aliado de la región en la lucha contra la pandemia. En Perú, los trabajadores de salud celebraron la llegada de 300.000 pruebas rápidas de COVID-19. El envío proveniente de China se gestionó en secreto por temores a ser retenido por otros países en necesidad. Argentina igualmente recibió un cargamento de 14 toneladas de insumos médicos provenientes de China. Si bien estos aviones traen barbijos y hemos comprado muchos, también hemos incentivado la producción local de barbijos. Entonces en este avión viene una especie de máquina robot de las 5, no de las 6, esta es una y vienen 5 más, que hemos estimulado a una industria privada que es proveedora de alta calidad de una gran automotriz internacional para que empiece a trabajar en fabricar barbijos en nuestro país y la estimación es que fabrique entre 1.200.000 y 2.000.000 mensuales. En Río de Janeiro, autoridades locales aceleran la construcción de criptas para alojar a víctimas de la pandemia, que ya superan los 2.600. A pesar de las cifras, el gobierno de Jair Bolsonaro mantiene como prioridad la apertura económica. Nuestro plan es comprar 46 millones de pruebas. Es muy importante que tengamos más pruebas para entender mejor la epidemia, planificar y proyectar, lo cual ya estamos haciendo para revisar el distanciamiento social. La falta de insumos en la región es el mayor obstáculo en los esfuerzos por controlar la curva epidemiológica. Los países de la región deben aumentar la cantidad de pruebas de COVID-19 utilizando todos los laboratorios públicos y privados a nivel nacional. Segundo, deben priorizar de acuerdo a disponibilidad. Cuando hay limitaciones, necesitamos priorizar los pacientes con síntomas, realizar los rastreos y darle seguimiento a los posibles contactos. Los altos precios son una barrera y necesitamos que todos los que necesiten una prueba tengan acceso a ella. Expertos temen que el gobierno de Beijing utilice canales humanitarios como herramienta de presión política. Los productores europeos y americanos no pueden competir con los bajos precios ofertados por el gobierno chino. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.